Música Seguimos con más del contenido de este espacio. Ay, ay, ay. Señores, el presidente de la república, Luis Rodolfo Abinader Corona, reunió a la comisión política del PRM y estaba rogándole, sí, así como usted lo oye, estaba rogándole a la comisión política de ese partido a que por favor apoye su gobierno. Y me dice, me diría algo a mí, Uy, no, no sea tan así, porque no era que estaba rogándole. Sí, le estaba rogando. Pero ¿cómo usted cree que el presidente de la república se va a reunir con la comisión política de su partido para ir a decirle a la comisión política lo que está haciendo su gobierno? Como que la comisión política de su partido es la oposición y él tiene que ir a decirle todo lo que está haciendo para convencerla, ¿verdad?, de que trabaje, de que se una a el trabajo del gobierno. Eso que hizo el presidente Luis Abinader fue una muestra de que hay una dificultad y es que a él lo han dejado solo o él se ha quedado solo en el gobierno y le dijo a Abinader a sus compañeros de partido que él va a seguir hacia adelante para cumplir al país todos los compromisos que hizo su partido en la campaña electoral. Vamos a escuchar lo que le dijo Abinader a la comisión política de su partido. Es un honor para mí poder reunirme con ustedes en el día de hoy para agradecer una vez más la confianza depositada en nosotros para lograr este camino de éxitos. Hoy debe ser un día para definir el camino del reencuentro, del reencuentro que nos permitirá marchar juntos hacia nuevos éxitos porque el verdadero triunfo, compañeras y compañeras, de un partido político no se define cuando alcanzamos el gobierno, sino cuando usamos el gobierno para solucionar los problemas de los ciudadanos. Y hoy podemos estar orgullosos de lo que ya hemos hecho. Estamos cumpliendo con la palabra dada a nuestro pueblo. La honradez y nuestro compromiso es nuestro mejor valor y nuestro mayor activo. Y jamás pienso renunciar a ello. Y pido al partido que tampoco lo haga nunca. No olvidemos lo que somos porque somos mucho más que una organización. Somos el legado histórico de hombres y mujeres valientes que dieron lo mejor de sí e incluso su vida para llevar a cabo los ideales de este partido a cada rincón de nuestro país. Por eso esta dirección política del partido, así como sé que el presidente Abinader tiene el compromiso con cada dirigente de esta organización política de hacer cuanto esté a su alcance de forma organizada y bien pensada como lo quiere el pueblo dominicano para que cada uno de ellos tenga la oportunidad de tener un espacio en este gobierno del cambio y poder de forma útil dar parte de sí para poder lograrlo. Presidente Abinader, usted cuenta con su partido, usted cuenta con todos nosotros y nosotras, sus compañeros y compañeras para culminar la gran obra de gobierno que usted está poniendo en marcha. Hemos cambiado, estamos cambiando y sobre todo cambiaremos todo lo que sea necesario para que todos nos sintamos orgullosos del deber cumplido y de nuestro partido. Eso sucede cuando un gobierno cuando un gobierno está desesperado, cuando un gobierno está sintiendo que sus compañeros están de espalda a la gestión gubernamental. Tuvo el presidente que reunir a la comisión política para hablarle, para decirle miren, estamos haciendo un excelente gobierno, llevamos ocho meses, hemos hecho esto, 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 y duró muchísimo rato explicando todo lo que ha hecho para después decirle necesito que ustedes apoyen este gobierno. Y si él está pidiendo que apoyen el gobierno, señores, es porque no lo están apoyando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que al parecer el plan de Abinader de nombrar a gente de la sociedad civil y dejar fuera del gobierno a dirigentes importantes del PRM no le dio resultados excelentes y ahora le hace falta, le hace falta sentir el respaldo de un partido que defienda la gestión porque a veces a veces Abinader luce que está solo en el gobierno que nadie defiende su gobierno que el PRM le está dando la espalda eso luce en ocasiones y hay gente que no entiende que si usted está en el gobierno tiene que hacer una buena gestión y tiene que contar con el apoyo de una plataforma política que lo llevó ahí si a usted le quita el apoyo su partido se ve feo pero muy feo y después le da brega recuperarse esperemos a ver si el PRM le escucha el mensaje al presidente Abinader 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 Gracias por ver el video.